Estaría pronto a llegar, está planteado la llegada de la misma, en realidad comenzar a vacunar a partir del 15 de enero, si bien desde el Ministerio de Salud de la provincia no tenemos certezas de cuándo va a llegar la vacuna, ni tampoco tenemos una certeza de qué vacuna sería, pero bueno, parece ser todo que estaríamos hablando de la Sputnik V, que es la vacuna rusa, ya todos tenemos conocimiento de la misma, y tendríamos que tener todo listo como para empezar a, de no medida ninguna otra cosa, empezar a vacunar el 15 de enero. Doctor, las instalaciones para la vacunación serían en el anfiteatro José Hernández. Sí, seguimos usando el mismo anfiteatro, instalaciones, la verdad que nos han quedado muy cómodos en lo que es la base de testeo, entonces usaremos la misma estructura, se haría en el Salón 16 de Mayo, donde hay una estructura bastante grande, techado en caso de haber lluvia, y también nos sirve mucho porque tienen diferentes portones de ingresos para permitir un flujo unidireccional de la gente, también se pueden llevar vehículos hasta la puerta del mismo lugar, entonces, ya que va, tenemos planteado vacunar en la región, en la región, no, perdón, en la ciudad, aproximadamente unas 9.000 personas, que, bueno, se componen estas personas de todo lo que es el personal de riesgo, que son mayores de 60 años, menores de 60 años, mayores de 18 años con patologías, con enfermedades, que hagan que estas personas sean factores de riesgo, como decía recién, personal de salud, personal de seguridad, bueno, tenemos toda esta cantidad de personas que son las que deberían vacunarse, más o menos se componen unas 9.000 personas, y para ello tenemos que armar una logística para vacunar aproximadamente unas 500 personas por día, lo cual es un número muy alto, muy alto, y más sabiendo que, si se trata de la vacuna rusa, que parece ser que sería así, son dos dosis, entonces tenemos que vacunar a todas estas 9.000 personas en un lapso de 21 días. ¿Por qué? Porque, bueno, la segunda dosis, el refuerzo, se comienza a dar a partir de 21 días de haber puesto la primera dosis, entonces, bueno, tenemos que tener todo diagramado con un equipo de acomodadores, personas que van a ser un triad, vacunadores, supervisores, personas que van a encargar de la logística de la vacuna, registradores, y bueno, eso conlleva un equipo bastante grande y una dinámica también bastante grande. Doctor, y en cuanto a almacenar la vacuna, una vez que llegue, ¿ya se ha visto el lugar? ¿Dónde se van a resguardar las dosis? Las dosis va a ser en un único centro, por eso tenemos un único centro de vacunación, que va a ser el anfiteatro, debido a que necesitan un freezer especial, un freezer que mantenga la temperatura a menos de 18 grados, para conservar estas vacunas, y una vez sacada la vacuna del freezer, tiene una viabilidad de hasta 30 minutos, entonces, el freezer tiene que estar en el sur. Yo no puedo contar con un freezer en otro lugar, porque el transporte, el traslado, haría perder tiempo y me haría perder la vacuna, porque se pierde la cadena del frío también de la misma, entonces, tenemos que contar un freezer en el mismo lugar, y bueno, es así, es como te decía recién, una vez que se saca la vacuna, lleva una metodología hasta que esta vacuna se quede en estado líquido, y se la aplica a la persona. Esto es lo único, por ahí, se quiere decir engorroso que tiene esta vacuna, que es la temperatura a la cual se tiene que conservar, entonces, hace que tengamos que tener un único centro, y no podamos salir a vacunar a diferentes barrios, como hemos hecho con otras campañas, con la gripe, por ejemplo, que es una vacuna que se conserva a mayor temperatura, entonces, eso hace el trabajo un poquito más fácil. Bueno, es por eso que hay que diagramar toda la logística, para ver cómo podemos vacunar a la mayor cantidad de tiempo, en el menor, perdón, a la mayor cantidad de personas, en el menor tiempo posible, preservando la viabilidad de la vacuna. Doctor, ¿ya están los freezer disponibles? No, no están los freezer disponibles, tuvimos reuniones con el Ministerio de Salud, quienes nos tienen que enviar los freezer todavía, entonces, también estamos esperando eso. Es lo que te decía recién, estamos desgramando la logística, desgramando la cantidad de personas, desgramando cuáles van las entradas, salidas, cómo vamos a acumular la gente. También se está, desde el Ministerio, están pensando la posibilidad de arturnos, entonces, digo, así como nosotros, cada municipio, tenemos que encargarnos de la ciudadanía, ver cómo diagramar esto, dependemos, en gran medida, en mucho, de lo que pasa en la provincia, que es esto, la disposición de freezer, el turnero, saber cuándo llega la vacuna, entonces, digo, estamos trabajando en conjunto y dependiendo uno de otro. Doctor, ¿qué va a pasar con el margen de personas que está entre los 18 y 60 años, que no es grupo de riesgo, pero que se puede contagiar a lo mismo? Bueno, esa persona no, la vacuna no es dirigida para ellos, para ese grupo de gente deberán seguir, al igual que absolutamente todas las personas, todas las edades sean o no sean grupos de riesgo, con los cuidados que ya sabemos hoy en día como el ABC nuestro, que es el uso de barrigo, distanciamiento entre cada uno y lavado de manos absolutamente en todo, todo momento. Las vacunas van a ir dirigidas para la población en riesgo únicamente. ¿Esto indica que el virus va a continuar entre nosotros un tiempo más? Seguramente, sí, sí, sí. El hecho de que se comience vacunando significa que de un día al otro va a desaparecer el virus, al contrario, probablemente pase un tiempo, y cuando digo pase un tiempo, me refiero a pase uno, dos o tres años, que sigamos con esta virosis, seguramente esta vacuna se va a hacer, se va a hacer una cuestión fija, de todos los años la vacuna, así como nos vacunamos contra la gripe después de la pandemia del 2009, bueno, probablemente sea lo mismo con esta patología, y sí, seguramente el SARS-CoV-2 va a seguir circulando, lo importante de la vacuna es disminuir la mortalidad, eso es importante saberlo, el fin de la vacuna es disminuir la mortalidad de esta patología en la población de riesgo. Probablemente haya muchas personas jóvenes que siguen contagiadas en el lapso de lo que queda en el siguiente año y probablemente del año siguiente también. Claro. Doctor, y eso es lo que iba a preguntar, porque ahora hay una reunión de urgencia en el Ministerio en Buenos Aires para tratar justamente una segunda bola, llamarle así, o el aumento de casos que ha tenido. Y hay un cierto relajamiento en la sociedad, lo vemos nosotros acá en nuestra ciudad, y como así también en todas partes. Y esto tiene que ver seguramente con el número que se ha reflejado en Buenos Aires. ¿También se está hablando sobre esto acá? Sí, sin lugar a dudas que se habla, y en materia de charla de todos los días, lo que decimos, el relajamiento de la realidad se empezó a ver no desde ahora, sino desde hace ya varios meses, y más que nada también siendo crítico en esto de un día al otro, abrir todo, de pasar a estar confinados casi, a no poder pasar de un departamento a otro, de estar en cierta situación de encierro, esto lo digo entre comillas, de un día al otro, liberarse aún con muchos casos, hace que la gente se relaje, hace que la gente también le pierda miedo a esto, y hace también que si el día de mañana, de tener una segunda ola, como vino a decir vos, ya en provincia de Buenos Aires, ya empezó a haber un aumento, aunque mínimo, pero se empezó a haber un aumento de casos, el gente ya le pierde el miedo, y no va a ser lo mismo que a principio de año, cuando todos nos cuidamos, y todos lavamos las verduras, o lavamos los paquetes, o me acuerdo que, bueno, lo que hemos vivido todo, la gente ya está tarde, y hace que también baje la defensa, baje un poquito de armas, y eso es lo peligroso de la segunda ola, por eso las segundas olas, han sido siempre las más peligrosas, en todo lugar, en toda pandemia, tenemos registro de la fiebre española, en el 1918, cuando la segunda ola fue la que más víctimas tuvo, esto sin asustar, sin crear pánico, pero digo, es necesario continuar con todos los cuidados necesarios, con los recaudos, vendrá la vacuna, sí, la vacuna sirve para que echar población arriba, para no tener tanta tasa de mortalidad, pero van a seguir habiendo contagios, seguramente, y bueno, es una cuestión de un compromiso de todos, seguidéndonos. Seguro, de eso se trata. Doctor, le agradecemos enormemente este contacto, el poder hablar, el poder contarle a la sociedad, cómo está trabajando hoy Jesús María, cuándo posiblemente podríamos tener la vacuna, y sobre todas las cosas, cómo va a continuar la situación de ahora en más. Gracias. No, de nada, gracias a ustedes.